Eso ayuda a sobrevivir en esta sociedad con tantos problemas. Y donde parece que no se va a descansar en diciembre es en la justicia. Con todos estos casos de corrupción, desde hace dos años, lo que se investiga desde la Procuraduría General de la República, en distintas instituciones, nos ha volcado a todos en un mar de corrupción. La cantidad de recursos que se mencionan, la cantidad de ilícitos, y ni hablar de todas las personas vinculadas en este caso de corrupción en estos casos de corrupción, empresarios, personas que sirvieron al Estado supuestamente, pero que según los investigadores se sirvieron con la cuchara garrande. Es lo que explican los fiscales que investigan distintos casos. En el caso Antipulpo, que es el que involucra a los hermanos del expresidente Danilo Medina, ayer hubo una variación de medida de coerción. Luego de casi dos años, señores, el séptimo juzgado de la instrucción, el juez David Timoteo Peguero varió la medida de coerción, Alexis Medina, a Fernando Rosa y José Dolores Santana. Todos están implicados en este caso Antipulpo. Él ha determinado, el juez que habló a través de ese fallo, que Alexis Medina tendrá que pagar 60 millones de pesos por medio de una aseguradora, Fernando Rosa 30 y José Dolores 20, y a los tres les impuso arresto domiciliario, impedimento de salida y el uso de grilletes. Según el juez, varió esta medida de coerción concerniente a prisión en la cárcel de Najayo, porque el Ministerio Público duró mucho para presentar pruebas y ya había pasado el tiempo de esa prisión preventiva. El caso, hay que recordarlo, estalló en noviembre del año 2020 y en su acusación contra la supuesta red por corrupción administrativa, el Ministerio Público acusó a Juan Alexis Medina Sánchez, como de ser la cabeza de ese entramado, y otras 27 personas físicas y 21 compañías, por formar parte de un entramado de corrupción que estafó al Estado con casi 5 mil millones de pesos. ¿Te fijas, Rosa? ¿Ya uno se encuentra eso? ¿Ya eso es chino? ¿Ya eso es poquito? ¿Con relación a lo que está ya ahora? Exactamente, exactamente. Y la pena que, con las famosas 18 páginas que mencionaba, que desbancó a Netflix el fin de semana pasado, la pena es que no sea una querella. Como tú dijiste, Rosa, eso simplemente es un documento que se filtró. Simplemente fue que en febrero el Ministerio Público le pidió a la magistrada, la jueza Kenia Romero, que autorizara a la superintendencia de bancos, de valores, de seguro, a quien más, a IDECOP. Varias instituciones que tienen que ver con finanzas. Exactamente, a investigar a esas personas. Pero no significa que ellos son acusados. Por eso, por ahí anda un hashtag que dice que duerman con ropa. O sea, la gente está a la expectativa. Pero hay que recordar que la jueza Kenia Romero le otorgó al Ministerio Público 60 días. O sea, dentro de 60 días es que el Ministerio Público, se supone, va a presentar esa querella. A mí me llama mucho la atención que, aunque el pedimento fue en febrero, fue hasta la semana pasada, el día 23, que la jueza autorizó. Exactamente. ¿Por qué tomarse siete meses? Sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Desde febrero hasta agosto. No sé. Sí, bueno. Y justo cuando había un huracán sobre la Procuraduría General de la República con este tema de que si Miriam y Jenny tienen alguna dificultad judicial, que no están, hay un desacuerdo judicial, en este caso y en este programa no se ha hablado más de ahí, y sobre la carpeta fiscal y todo eso. Justo en esa semana fue que la jueza dio la autorización. Pero además lo que ha salido, Ana, amigos televidentes, que pueden empezar a opinar sobre este y otros temas, porque dejamos este tema para el segundo bloque, para tratarlo de Alexis Medina, porque probablemente hoy Alexis Medina, después de casi dos años, probablemente hoy duerma en su casa. Él ha manifestado de que no tiene interés de escaparse, de que ellos son gente seria, que no van a salir del país. Bueno, tienen impedimentos de salida. Exacto, y un grillete. Sí. Y prisión domiciliaria. La gente se pregunta, pero, ¿y por qué le variaron la medida de coerción? Eso es lo que dice el juez, que pasaron mucho tiempo para el Ministerio Público presentar la acusación y que ya se había agotado los 18 meses de prisión preventiva que había solicitado el Ministerio Público. Vamos a escuchar algunas de las personas entrevistadas, familiares, abogados, de estos acusados en antipulpo que se le ha variado la medida de coerción. Creo que me voy a sentir más tranquila en casa porque yo sé que está enfermo, pero allá puede llevar su tratamiento bien y puede llevar otra vida mejor. Le doy gracias a Dios por todo. El Ministerio Público tuvo el tiempo suficiente porque le declararon el caso complejo. ¿Para qué? Para que la prisión preventiva durara 18 meses, para que el plazo de la investigación se aumentara, se le aumentó el plazo. Todas las incidencias del proceso que impidieron que el proceso se haya conocido a tiempo, todas se deben a los querellantes, al Estado y al Ministerio Público. Estamos contentos con la decisión del juez hoy. Por una sencilla razón, no porque varió la medida y puso una menos gravosa, sino porque está saliendo a la luz pública la verdad del proceso. Y yo espero que mañana toda la prensa diga que este proceso no se ha conocido desde el 7 de febrero, como lo dijo el juez por culpa del Ministerio Público que ha depositado una acusación incompleta. Bueno, y el Ministerio Público no da abasto, señores, esta gente no tiene vía libre. Es que son muchos casos. Yo ahí estoy de acuerdo. Hay que ponerse en los zapatos del Ministerio Público. Yo creo que debieron dosificarlo para poder dar abasto. Debieron dosificarlo. Cada año tantos casos, cada año tantos casos. Sabemos que la corrupción no se le puede poner ciertos periodos, pero miren ahora cómo estos abogados culpan al Ministerio Público de muchas cosas que ocurren en los tribunales, porque ciertamente en todos los casos ha tenido que pedir prórroga, porque tienen demasiado trabajo, poco presupuesto y muchos deseos, aparentemente, de hurgar en el tema de la corrupción que tanta sed tenía el pueblo con este tema. Y voy a leer dos comentarios muy particulares de lo que están escribiendo nuestros amigos televidentes en YouTube. ¿Por qué? Porque he escuchado a mucha gente con ese planteamiento. Pregunta por acá, o dice por acá, Pedro Holguín, ya empezó a dar resultado en la reunión de Danilo y Abinader con la libertad de los hermanos de Danilo. Eduard Joel, fleta encarnación, Alexis Medina va para su casa y eso no pasa de ahí. Hay que abrir los ojos. Este país no sirve. No, este país sí sirve. Y nosotros tenemos que siempre elevar las voces para que las personas que hacen lo mal hecho sepan que estamos vigilantes y pendientes. Y sobre la supuesta reunión de Danilo Medina y Abinader, no fue una reunión, se encontraron en el velatorio de la mamá de Temístocles, conversaron e intercambiaron palabras. Hay mucha gente que dice que parte de lo que conversaron tenía que ver con el ámbito judicial. Sería una gran contradicción, porque se supone que la justicia es independiente. en este gobierno, ¿no? Sí, y este país debe acostumbrarse a los expresidentes, que los expresidentes pueden compartir, pueden hablar, pueden hasta intercambiar experiencias. Bueno, se supone que comparten, se supone que comparten el interés por la colectividad, el interés por el país, se supone. Así que...